Bueno, pues vamos a hablar de la lección 1 de lo enseño, Sendero. De una lección muy cortita, porque eso me ha explicado que es Sendero. Pero hay que darla, hay que saberlo, pero también tiene sus cositas por ahí. Dice Sendero, tomar el sendero espiritual es la decisión más inteligente, beneficiosa y acertada que puedes hacer en la encarnación, ya que es el camino que lleva Dios. Bueno, aquí he puesto muchos adjetivos inteligentes, beneficiosas y acertadas. ¿Por qué? ¿Qué ocurre cuando tú comes en Sendero? ¿Por qué es una decisión inteligente? Eso se tiene después, viene beneficiosa. ¿Por qué es inteligente? Porque la sufre. ¿Por qué qué? Porque la sufre. No. ¿Eh? Bueno, sí te he producido de todas esas cosas, pero ok. No es por eso. Es inteligente, porque el sendero es una cosa que todo el mundo tiene que cogerla alguna vez. Hay que esperar. ¿Si estás listo? Ahora ya. ¿Pilla el test? ¿Ocurre con la gente que pierde las oportunidades? Pues cógelo ya. Esto se lo sabe, beneficiosa. ¿Por qué ser beneficiosa? Porque trae un montón de beneficios. Te hace más feliz, más próspero, más sano, más alegre. Más guapa, más guapa, más santa, más santa no sé. No sé si el sendero hace crecer, pero el embellete, el embellete. No sé si el sendero hace crecer. Y no sé si el sendero hace crecer. Y no sé si el sendero hace crecer. Pero eres eventualmente crecer. Y acertada. ¿Por qué es acertada? Porque todo lo que tú consigues ahí, nunca lo vas a perder. Es que es acertar. Es que es lo que tienes que hacer. Y encima, aunque tú no llegues al final, diga dónde quieras, tú lo que tienes, ese camino lo tienes recorrido ya. Que alguno se cae el camino, le quedo para la siguiente plantación, otra vez volver a... Porque no se cae. Dice, siendo la solución a todos tus problemas, la paz más deseada, el amor confortable, y finalmente, a donde tienes que ir en la vida indefectiblemente. Haga lo que hagas, piensa lo que piensas, sientas lo que sientas, crea lo que creas, incluso sientas a ti. Aunque sea tío, da igual quien sea, tienes que coger el sendero. Pon el camino de vuelta, y esto es por fuerza. ¿Vale? Pues, si tienes que cogerlo, pues tienes que cogerlo. Si yo me acuerdo, cuando yo montaba las gafas y eso, eh, mejor 10 gafas para montar. Las gafas, vienes si los cristales, tú le tenés para los cristales. Bueno, vienes los cristales redondos, tú los cortes y se los ponen las gafas. Entonces, hay algunas que son más fáciles y otras que son más difíciles. Yo, al principio, dejaba lavar difícil para el final, porque como que te daba miedo, ¿no? Y al final, que no encontraba. Tú no sabes el alivio que haces al principio. Porque todo lo que te queda es más fácil. Y eso, saliste ya. Yo no sé si va a dar el ejemplo o no, pero... Y además, es que tienes que hacerla. Es que está ahí, es que no va a venir nadie a hacértela. Es el único que va a hacer es tú. O la haces ahora o la haces después, pero lo vas a tener que hacer, así que... Elige. Y como nadie para mañana, te va a llevar todo el día pensando en que no tienes que hacerla. Todavía peor. Dice, se comienza estudiando la metafísica como una enseñanza de autoyuda para resolver problemas. Y si se sigue avanzando y profundizando, se van abriendo portales, convirtiéndose maravillosamente en un sendero espiritual que conduce a la ascensión de la divina presencia. ¿Es cierto? La gente empezamos en la metafísica para solucionar nuestros problemas. Porque lo primero que tú aprendes en metafísica es solucionar tus problemas. ¿Qué no tienes provisión? Hace, hay que dar provisión. ¿Qué no tienes salud? Hace, hay que dar salud. A solucionarte los problemas familiares. Los problemas del trabajo. Y la gente lo va solucionando. Y por ahí entra. Uno se queda y otro no. El que se queda es porque todavía no obtiene. La inteligencia subidiente no ha tenido el empujón tan grande para seguir con ese camino. Pero perdió la oportunidad. Porque la oportunidad la tuvo. Todos conocemos gente que ha pasado eso. Vino, solucionó su problema y se fue. Vino, solucionó su problema y se fue. ¿Qué ocurre ahora cuando va a ver? Tiene los mismos problemas que hay. Que eso no me duele, ¿no? Por eso. Consiguieron hacerlo y ahora dan paso para atrás. Es que esto hay que sostenerlo. Y uno lo sostiene cuando entra en el sendero. No lo transforma. Pero bueno, así ven la gente. Y prefieren darle tanta importancia. ¿Y qué ocurre? Que cuando tú estás en el sendero. Empiezas a resolver problemas. Avanza, profundiza. Pero todos los que estamos aquí. Ya hemos profundizado. Ya, aunque tengamos problemas que vamos resolviendo constantemente. Lo mejor lo que tenemos al principio vamos a tenerlo. Ahora buscamos otra cosa. ¿Qué es lo que vamos buscando? No sepáis o no, lo que vais buscando es la ascensión. Porque esto es para eso. Y todas las situaciones que ocurren en nuestra vida son para ascender. Porque estáis metidos en el sendero. Y al que no lo sepa también. No ocurre. Todo el mundo tiene que pasar por esto. Y al ignorante lo pasa que se revela con esas cosas y sufre en todo. Porque piensa que la culpa es el destino, es las cosas como están. Lo que quiera, menos él. Y al no ser responsable. El que toma y sigue el sendero espiritual lo analiza por vocación. Porque el esal del alma es lo que más desea en la vida. Yo eso lo comprendo. Yo no sé si alguien tiene, siente eso. Yo vengo y doy clase. ¿Vale? Y yo no como nada. Y yo tengo que dejar mi trabajo, mi familia, mis cosas. Pero es que esto es más fuerte que yo. Es que esto tira mucho más que mi familia, mi trabajo y mis cosas. Yo, sí entiendo que esto, saldadme, yo es lo que más deseado en la vida. Y más que yo sé que esto es para toda mi vida. Que es para el resto de mi vida. Yo lo sé. Que esto no termina nunca. Que a mí me preguntan, ¿cuándo termina la metafísica? Preguntaba una vez. Y cuando estamos de aquí ya llevamos ya tres años, ¿cuándo termina? Yo qué sé, tío. Yo todavía no he llegado al principio. ¿Pensabas no se termina? No he empezado siquiera. ¿Ven? Y ahora, que ya cuando, no sé, yo le he... Diez años, no sé, lo llevo. O sea, no sé. X años. Sigo pensando lo mismo. Esto solo es el principio. Nos queda lo mejor. Y yo quiero a mí. Esto es lo que más me quita. Y si a mí le quitan el sendero, mi camino espiritual, me quitan una vida. Pues no sabe qué hacer. No sé si alguno tiene ese sentimiento. Y si lo tiene, les felicito porque la verdad es que... Sendero es una palabra metafórica. No es ningún camino que está en ninguna parte. No puede coger el camino y ir a ningún lado. ¿O alguien ha cogido un camino? No. No hay, no hay. No hay ningún camino en ninguna parte. Es una imagen que se usa para definir las vivencias, aprendizaje, desarrollo de especias y logros propios de la actualidad. Especialmente, a principios de la hora, hubo unos contitos así que vivíamos con problemas de peboros que nos parecían terribles y que fuimos solucionando. Y cada vez eso nos parece picaca minuta porque es una cosa que ya se quedó ahí tan lejos. Y después tú vas y vas librando y tú vas, vas librando, vas librando y vas ascendiendo y vas subiendo porque eso es el sentimiento. Y te van a aparecer en todos lados. Con tu vecina, con tu vecino, con tu hijo, con tu padre, con tu madre, con tu grupo, con tu facilitador. Te van a salir cosas para que tú tengas que solucionarlas. y puedas desarrollarte y aprender. Y sobre todo desarrollar el amor, que es lo más importante. Cuando estamos con Soledad, que hacíamos los grupos allí, nos reuníamos un día para comer todo el mundo y eso, y tenemos que comer en su casa y preparar las cosas allí y fregar los platos y todo ese rollo. Diciendo, coño, si tiene un menú aquí debajo muy barato, Soledad, hay que hacerlo así. Efectivamente, cuando lo hacía así, se creaban unos conflictos tan grandes y unas historias que había que resolver. Y todas, todas se resolvían con amor. Y la falta de amor es lo que provocaba el suicidio. Y Soledad nos metía en todo el vergenal para que nosotros aprendiéramos. Era su casa, para ella también era más fácil ir a comer a cualquier lado. Empezamos ya a comer cuando éramos ya muy poquitos, ya no, se estaba perdiendo el grupo y ya, pero mientras estábamos allí teníamos que llevar la comida y teníamos que, si tú no la llevas a terminar, tenías que terminarla allí y tenías que, que gastaba sus platos, su... ¿Sus? No, no, su plato. ¿Se entiende, no? Dice, el sendero lleva a quien lo transita a transformar su experiencia, su existencia, dejarlo efímero, vivir mejor, ser más feliz, comprenderse a sí mismo con más amor, salud, propietar y libertad que hagan. Mira, yo de todo lo que... porque yo me considero el sendero y por qué la mayoría de vosotros, si no, ¿qué hacemos aquí? Si aquí no regalamos nada, ni damos dinero, bueno, damos todas esas cosas, pero no así ahora físicamente, te la tiene que... damos la herramienta para que la consigan. Y dice, bueno, yo de todas esas cosas, lo que ha transformado mi existencia, parte es dejarlo efímero. Hay cosas que antes le daban mucha importancia y ya no se las doy. Incluso, a veces me venía alguno con, ¡Ah! y yo sé que no son cosas importantes, os tengo que convencer para que vosotros también lo creáis. ¿Vale? Eso sí lo he notado yo, hay muchas cosas en que ya vivo mejor. Eso sin ninguna duda. Vivo con una paz, una seguridad y usted me va a recargar en mi mente porque yo ya está asustado. Yo sé que el día de la muerte, el día de la muerte porque me voy a asustar de morirme antes y yo sé que lo tengo contado. Haga lo que haga me voy a morir en ese día en ese momento. Y mi familia es igual, haga lo que haga. Entonces, ¿por qué voy a vivir asustado si conozco la ley de causa y efecto y conozco todo eso? Pues estoy más feliz. Vivo más seguro y estoy más feliz, vivo mejor. Porque antes me organizaron esas cosas. Me daba miedo de la asperidad de mis familiares o de... Y ya no. Ni la muerte me da miedo porque ya sé que no existe. ¿Qué pasa cuando te mueres? Lo primero que te despierta el otro diciendo hostia, no he muerto. Eso es lo primero que pasa. Dios, pues si no he muerto. Así que fíjate, ¿hasta dónde va la muerte? Y además se tiene que decir también, también, también que ninguno viene contando. ¿Ninguno viene contando? Ninguno viene contando. No se despedir. Dice, comprenderse a sí mismo. Oh, sí. Comprenderse a sí mismo. Decir, ah, ya entiendo por qué hice aquello. Por qué actuaba así. Ya sé por qué actuaba así. ¿Está mal hecho? Sí, pero ya sé cómo, por qué, cómo, y quiero que te lo haces para aclarar. Ahora hay que ponerse. ¿Vale? Que no es cuestión de un momento. Es de pum, 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 y la ves el ritmo. Te pones muy fuerte al principio y después lo dejas. Y otra vez. Pues ya lo sabes. Bendito sea el sendero. Con más amor, ¿cierto? Con más amor, también. Porque yo aprendí a amar a personas que no amaban. Que odiaban. Y ahora estoy feliz con esas personas. Y antes las veía y me ponía como un gato cuando se eriza, igual. Y ahora no, ahora estoy feliz con ellos. Y son los mismos que eran antes. El único cambiado he sido yo. Los otros son iguales. No tienen conciencia del sendero ni nada de eso. Ellos van a su vida. Y el que he cambiado he sido yo. Yo puedo estar con ellos felices. No, sabéis la diferencia de eso. Y más con una persona que tiene que ver mucho. De estar feliz con esa persona. De estar feliz todo el tiempo es una alegría. Más salud. Sí, también. Yo que enfermo mucho menos desde que estoy en este trabajo. Prosperidad también. Dice, ¿tienes más dinero que antes? No, pero sí soy más prospero. Sí. ¿Por qué más prospero? Porque ya no tengo miedo a la falta de prosperidad. Siempre se arregla. Siempre. Pase lo que pase, siempre se arregla. Habíamos pasado por apariencia de crisis terrible. Siempre se ha arreglado. Yo tengo todos los trabajadores que me felicitan los comerciales cuando llegan allí y ves que están todos y me felicitan porque no es habitual. Y ahí seguimos y ahí hacemos y sin engañar a la gente. Qué importante. Manteniéndote ahí. Si hubiésemos engañado a la gente ya estaríamos cerrados. ¿Y libertad que antes? Lo acabo de decir. Si ya no me importan las cosas que te dan importancia, si veo mejor, si estoy más feliz, si me comprendo un poquito más que antes, si ya confunciona mi cabeza que es lo que hace y lo que no hace, si tengo más amor que amo a las personas que antes odiaba, si tengo más salud y soy más próspero, tengo más libertad que antes por todos lados, pero no te puedes imaginar hasta qué punto. Pero la libertad se consigue sobre todo dando libertad a los demás. Es que la libertad en todo eso está metido. Porque tú odias a alguien tú no eres libre. Porque esa persona te pone si tú no tienes dinero tú no eres libre. Tú mejor haces lo que tú quieres. Y no estoy hablando de caprichito. Y si tú no estás a alguien no eres libre porque está en cadena de esa enfermedad. ¿Se acabó? Vale. O bien, te rapido O bien, te rapido este comentario. O bien, te rapido este comentario. Y no, te rapido No. Gracias.